Como comentábamos, vamos a ver una combinación de puntos pivot más Fibonacci y un poco con cálculos de niveles de precio con acción. Veremos a ver cuáles son los puntos clave. Vamos a ver un poco la teoría de los puntos pivot y luego ya pasaremos directamente a ver cuáles son las claves de los puntos. Tened en cuenta que los puntos pivot, siendo un cálculo matemático muy simple, nos dan unos niveles de soporte o resistencias naturales. Podría asemejarse, algo similar a las bandas Bollinger, debido a que tenemos una media central y luego tenemos unos niveles de soporte o resistencia laterales, tanto a la alza como a la baja, que podemos utilizar para tomar decisiones. Bien, vamos a ver, son en su origen herramientas utilizadas por los tres de materias primas, utilizados en Chicago principalmente. Luego han sido extrapoladas a restos activos, principalmente divisas, pero ya se utilizan en índices, en acciones y en cualquier otro activo que tenga un patrón de desarrollo. Bien, un pivot simplemente, vemos aquí como las fórmulas, que es la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre, dividido entre tres. Básicamente son cálculos diarios, pueden ser semanales y mensuales y nos van a servir para determinar unos puntos de inflexión, para tomar decisiones sobre tanto el intradía como el swing trading o la operativa en muy largo plazo. Hay varios cálculos de pivots, nosotros utilizaremos el sistema de cinco puntos, que bueno, como veis en las fórmulas son bastante simples, ¿vale? Y bueno, no hace falta que os rompáis la cabeza, ya veremos más adelante cómo tanto OpenStreet tiene, vamos, un sistema de cálculo, un software bastante interesante y cómo podemos ver que hay puntos que podemos tener como referencia a la hora de entradas, salidas o toma de decisión para cargar a dos cargas por sitio. Bien, una vez que hemos puesto los pivots en el gráfico, podemos ya utilizar gráficos de una hora, de 30, de 5, incluso de 1, para ver cuáles son los niveles que nos impactan o con los niveles que pueden ser referencia para poder tomar decisiones. El pivot, es decir, o es el punto de referencia siendo una media entre el máximo, el mínimo y el cierre, y esto hace que tomemos ese punto como referencia para tomar niveles de soporte y de asistencia. Normalmente, la tendencia se puede detectar con estos pivots debido a que si el precio se encuentra por encima del pivot, podemos detectar que la tendencia puede ser altista, ¿no? Y si está por debajo del pivot, puede ser bajista. Siempre suelo comentar que no podemos basarnos en los pivots para determinar cuál es nuestro eje de actuación, sino que debemos detectar cuál puede ser la tendencia del precio antes que basarnos en los pivots. Si estuvimos hablando de euro o de cable, o de euro o de liga dólar, debemos saber que, bueno, en un gráfico diario o de semanas, pues, bueno, pues, es alcista. En que estemos en un momento lateral, pues, tenemos que entender que, bueno, es más probable que tienda al alza que tienda a la baja. Por lo cual, hay que tomarle dos pivots siempre como un punto de referencia, pero que no sea exclusivo. Tenéis que entender que en el mercado no solo hay una opción posible, sino que hay varias opciones en las cuales tenemos que sopesar cuál es el sesgo estadístico que mayor probabilidad tiene. Es decir, si estamos en 1,35 largos, 5 dólares, digamos, subimos semanas, pues, bueno, es más probable que el precio, pues, se pueda hacer falsas salidas a la baja y continuemos al alza, ¿no? Entonces, hay que ver que hay más probabilidades que el precio suba, al que baje, a no ser que nos pille justo en el cambio de tendencia, que son puntos en los que, naturalmente, bueno, solo los operadores muy expertos pueden conocer. Otro de los temas muy interesantes es los puntos de entrada y salida del mercado. O sea, ya hemos visto cómo, con pivots siendo el punto de referencia, pues, tenemos también R1, es decir, la resistencia superior, y S1 con línea de soporte principal. Bien, es muy común que veáis cómo podéis tomar decisiones en estos puntos, o sea, tanto de entrada, de salida o de recarga, ¿vale? Bien, tampoco quiero que os fijéis mucho en lo que es el texto, porque lo vais a tener grabado, lo vais a poder releer. Quiero más o menos que veáis cuáles son las consideraciones más básicas, ¿vale? Bien, normalmente, en estos puntos tendréis una línea discontinua en la que marcaríamos cuáles serían los días, ¿vale? Todas estas barras estaré marcando los días en los que cotiza el precio. Bien, en este punto ya estaremos viendo cómo el precio empieza a cotizar por encima del pivot, y ya estaremos viendo cómo estaremos tendiendo hacia R1. Bien, normalmente, una vez que salimos del pivot, es muy común que tendamos el mayor nivel a R1 antes que al pivot. Esto es exactamente igual que si vemos que el precio pasa, por ejemplo, si perdemos en este caso niveles de 1.35, ¿no? Hemos estado del pivot fuertemente. De momento que perdamos 1.35, ya estemos jugando 1.33, 3.50, es mucho más probable que, cuando hayan unos redondos, vayamos a 1.30 antes que volver a atacar, pues, el 1.36, 1.360. Normalmente, como les digo, pues, bueno, los pivotes de la herramienta, pues, no solo los de los instrumentos, porque en todos los casos hay dos instrumentos que son de mucho más fuerte. Si estamos viendo que hay un máximo mensual, si hay una entrada de dinero fuerte en un punto, pues, esos niveles son también muy importantes a la hora de calcularlo. Por lo cual, si estamos sobrando en un trato, sale el pivot por encima, el precio por encima. Hemos, a ver. Bien, creo que ahora ya está. Bien, si el precio, vamos a ver, se va por encima del pivot, es muy probable que tienda hacia R1. Bien, creo que el audio no está muy bien. Creo que ahora igual ha mejorado. Ha subido el volumen. A ver. Vale. Bien, con lo cual, os digo que, bueno, tenemos que tener como referencia estos pivots. Entonces, bueno, una vez que salimos por encima del pivot o el punto medio, es muy probable que intentemos atacar R1. Pero, bueno, hay que tener en cuenta los máximos previos, el día anterior, si tenemos una sobrecarga o sobrecompra en el precio, si es que ya hemos visto agotamiento del precio. Quiero deciros que no solo hay que ver estos puntos. Igual tenemos un 61.8 muy cerca del pivot que puede hacer que ni siquiera hable al alcance, por lo cual ahora hay que ver cuál es la situación natural del precio. Bien, en estos momentos estamos viendo unas medias muy cercanas al precio y luego ya hemos situado los pivots únicos. Es decir, no situamos ni las resistencias ni los soportes. Y como veis, muchas veces el precio atiende perfectamente, no solo como a las colas de las velas, sino como al cierre. Entonces, vemos como en muchos de los casos los pivots son soportes naturales sobre los cuales podremos situar stops, podremos tomar consideraciones, podremos estar seguros con la posición, por lo cual sí que es adecuado no tener los pivots en el precio, porque igual lo puede confundir, depende del software que utilicemos, pero sí que es cierto que debemos tener un pequeño apoyo de situación de los pivots. Bien, vamos a ver cuáles son las preguntas frecuentes. Muchas veces me suelen preguntar, bueno, oye, pongo los pivots diarios, pero claro, yo los veo en gráficos de 1, 30 o de 4, pero ¿y si cambio gráfico? Bueno, pues no os preocupéis, porque no se modifican a los pivots diarios, incluso los semanales y mensuales, son niveles estáticos. Entonces, da igual que estemos en 1, 5, 15, 30, 1 hora o 4 horas, que veremos estos niveles inamovibles. Con lo cual, no hay que preocuparse porque los niveles siguen siendo estáticos. ¿Tenemos calculadoras de pivot points o tenemos que calcularlos de un modo automático? Bien, como ya os he dicho, tenemos FX Street, por ejemplo, tiene un software muy interesante, el que puedes calcular, no solo el sistema de 5 puntos, como el que estoy considerando hasta ahora, sino que tenéis otros tipos de cálculos más complejos o más precisos, depende de cómo lo queráis llevar. Y veremos que no es necesario que tengáis que tener ningún conocimiento matemático para poder utilizarlo. Lo cual, tanto en Matatrader como en páginas como FX Street puedes encontrarlos tranquilamente, puedes utilizarlos y graficarlos en el precio. Muchas veces también vemos cómo podemos tener pivots diarios, semanales o mensuales. Vamos, yo no diría que tenéis que tenerlos todos en cuenta, pero sí que es cierto que hay muchos sistemas automáticos que tienen en cuenta los tres. Y eso quiere decir que en muchos de los casos igual vemos que el precio se para en un momento dado en el que no tenemos ningún tipo de referencia y es porque tenemos un pivote mensual, un pivote semanal que no hemos tenido en cuenta. Con lo cual, en muchos de los casos, tenéis que intentar marcar o tener en la cabeza dichos niveles. Sin embargo, como ya os digo, los más utilizados y los más fiables, o por lo menos los más interesantes en el medio plazo, suelen ser los diarios. Bien, luego hay mucho paradigma en cuanto a los settings, las plataformas para calcular los pivots, porque muchas veces no es lo mismo que el broker comience a cotizar a las 10 o a las 11 o incluso más tarde. Pero vamos, os quiero decir que en muchos de los casos se pueden configurar cualquiera de los indicadores para ajustar el horario de los pivots. Bien, ¿cómo podemos utilizar los pivots? Bien, normalmente hay una teoría muy, creo que muy simple. Bien, el pivote es el eje central, ¿vale? Entonces tenemos una consideración muy básica. Si pasa por encima de R1, ¿vale? Aquí vemos que dilata, ¿no? Vale, ahora entraremos en el ensayo de hacer. La teoría es, si no pasa por encima de R1, es cortos. Si pasa por encima de R1 con un filtro a 10-15 puntos, vamos largos y probablemente hasta R3. Con lo cual, siempre intentaremos hacer una regla simple. Vamos a ir desde el pivot hacia R1 largos, en R1 descargar y si pasa por encima de R1, volverá a cargar. En este momento hemos visto cómo no pasa en R1, con lo cual deberemos de descargar. ¿Pasa el día siguiente? Bien, el precio pasa por debajo del precio. Vemos cómo intenta atacar ese 1, no lo consigue y se gira. Otra vez, esto serían, por ejemplo, las 4 o 5 de la mañana, ¿vale? Pues bien, como las 12, ¿vale? Una vez que el precio pasa por encima, ya sabíamos que es encima del pivot y intentaríamos atacar otra vez a R1. ¿No pasa por R1? No pasa nada. Intentaremos ir cortos. Hay que siempre poner un filtro de unos, depende de cada activo, entre unos 10 y 20 puntos para no quedarnos pillados. Y ver cómo el precio nos deja tirados en máximos. También, por ejemplo, en muchos de los casos, si estamos largos desde el pivot, hay que tener en cuenta que, bueno, pues ya nos acercamos al pivot, lo mejor sería haber salido. No podemos nunca entrar largos en máximos, con lo cual me está diciendo que o he entrado previamente a estos máximos o no debería entrar. Bien, el uso. Aquí estamos viendo los pantallazos de diferentes cálculos de los pivot. Bien, como ya os digo, vamos, un software muy interesante y básicamente no es una estima de 5 puntos, sino, pues hay Camarilla, Iconachi, hay Budis. Bueno, es muy común que podáis modificar y ajustar los niveles a los cuales estáis acostumbrados a ver. En muchos de los casos sería como preguntar, bueno, ¿qué cruce de media sería más adecuado? Bueno, pues el estándar sería 15, 40, 200, ¿no? Para el triple cruce. Pero bueno, yo siempre tengo que parametrear los indicadores para ver cuál es el modo más eficaz para uno mismo. O sea, no quiero decir que a mí me sirva mejor uno que otro, sino que le puedo sacar mayor o menor rendimiento a uno y a otro. Bueno, hay otra consideración, bueno, porque cuando luego vemos el pivot diario, si estamos muy en entradía, pues se nos quedan niveles muy grandes. Y bueno, tener en cuenta que hay niveles intermedios entre R1 y R2, entre el pivot y R1, o sea, hay que calcular más niveles de los que estamos acostumbrados a ver. Lo mismo que podríamos incluso ver cuáles fueran los puntos más interesantes para niveles de cálculo de F1H. O sea, hay unos ratios primarios y unos ratios secundarios. Y en muchos de los casos hay internos activos o determinadas condiciones de mercado que utilizan los ratios secundarios. Por lo cual, debemos estar preparados para poder intentar observar ratios primarios y secundarios. Bien, vamos a ver en euro, creo que está bien la presentación de una plataforma. Estamos viendo cuál es el nivel que hemos visto en euro. Ya estamos viendo cómo nos situamos, como decir, de barrera en 96. Y vamos a eliminar todas las líneas y vamos a introducir los pivots para que veáis en tiempo real cuáles son los niveles que podemos incluir. Como estáis viendo, es un poco caótico, cuatro horas, pero ya estamos viendo cómo en gráficos de una hora se va a ser más claro. Os he querido marcar las líneas discontinuas para que veáis cuál es el cambio de día. La doble línea es el domingo, estaríamos viendo el lunes, el martes y el domingo. Hoy estamos viendo cómo el precio ha titubeado, hemos pasado por abajo del pivots, ha sido receloso. Y un momento dado en el que no hemos podido con los máximos previos, hemos cedido el terreno. Tenemos que tener en cuenta no solo estos movimientos, sino, por ejemplo, los Fibonacci que tenemos marcados en el gráfico. Nosotros entendemos que el precio se mueve por módulos. Esto quiere decir que el precio, se realiza un impulso, un retroceso, descansa. Realiza otro impulso, retroceso, descansa. Lleva un momento en el que falla. Vale. Vamos a situar el punto de tierra o el inicial en el punto en el que gira el precio. Veríamos cómo en este punto el precio se ha quedado corto. Esto en muchos de los casos nos estaría diciendo que nos hemos quedado cortos en la duplicidad del movimiento. Es decir, nos hemos quedado cortos en un supuesto futuro movimiento, AB es igual a CD. Con lo cual, tenemos que entender que el movimiento está siendo más liviano y que probablemente el precio retroceda. Bien, esto nos ha podido indicar que, vamos a volver a instaurar el indicador, esto nos ha podido decir que el precio está relajando el movimiento. Y bien, viendo el punto en el que está, pues estamos viendo cómo hemos realizado un módulo, hemos realizado el segundo y en el tercero parece que está dando fallo. Aquí sí que podemos medir el movimiento, que es muy probable que sea muy simétrico. Aún así, se queda corto. ¿Vale? Con lo cual, tenemos que combinar varias técnicas para ver que el precio está respondiendo a determinados patrones. Vamos a mirar los objetivos que tiene POP. Miraríamos que el precio estaría sobre un soporte. Hemos atacado niveles notantes de 6.30 y el precio no ha podido con el mismo y estamos realizando un pullback. ¿Vale? Todo ello tenéis que combinarlo con el cálculo de los pivots. Estamos viendo cómo hemos atacado en el día de ayer al pivot R1 y no hemos podido con el mismo. Hoy, hemos atacado ni siquiera a R1 y hemos agotado con el mismo. Con lo cual, podemos entender que el precio puede estar dándonos pistas que puede haber llegado a un nivel de agotamiento. ¿Cuál es la amplitud del canal? Es decir, nosotros nos movemos en un canal cista, tal que este, y estaremos viendo que el precio ha cambiado de plano. Bueno, estamos comprados, iríamos utilizando la teoría de canales, vender en máximos, comprar en mínimos, vender en máximos, hasta que llega un momento en el que el precio sale del canal. Bueno, la distancia máxima que puede recorrer el precio es aquella a la que hemos optado en el máximo de distancia hasta el soporte. Con lo cual, este es el nivel de soporte y la distancia máxima sería la máxima amplitud del canal. Vamos a transportarla. Vemos cómo el precio ataca el nivel potencial de giro, pero se queda corto en su distancia máxima. ¿Qué pensamos en este momento? Bueno, pues la tendencia es alcista, hemos pasado por debajo del soporte, los pivots nos dan muchas pistas porque hemos sido cortos, porque hemos ido muy por debajo de ese 1, por lo cual me está indicando lateralidad. ¿Qué puedo pensar en este momento? Bueno, puedo pensar que si el rango en el que nos estamos moviendo es de unos 120 puntos y tiene un rango medio moviendo de 150, es que esto es un lateral. No, bueno, está subiendo. Sí, está subiendo, pero es que no hemos recorrido mucha distancia neta en puntos. O sea, con lo cual tenemos que entender que la dirección real del precio, pues es muy neutra. Bien, con lo cual debemos entender en los siguientes días o de sesiones, debemos ver qué sucede con niveles clave como 1,36. Vamos a ver qué suceden con los pivots. Vamos a ver, por ejemplo, otra de las herramientas que podrían ser complementarias. Podemos poner una media de 200 y ver cuál es la situación. O sea, normalmente cuando estamos viendo en gráficos diarios, las medias, cuando son claras, suelen dejar bastante distancia respecto al precio. Con lo cual, en estos momentos estamos viendo, uno, la amplitud del precio no ha alcanzado niveles bajistas. No podemos con los niveles alcistas. Estamos a final de año. Los pivots no me dan información. La media de 200 sí está alejada, es artista, pero no tiene pendiente. Lo cual, creo que son momentos en los que podemos intentar mantenernos al margen para poder tomar visión del precio, intentar tomar consideraciones ya de cara más al año que viene que a las últimas sesiones en las cuales, o últimas semanas en las cuales el precio desciende en volatilidad. Bien, si tienes alguna pregunta, encantado de responderla, porque ya hemos visto cuál es la situación en la que estamos. Bueno, me gustaría que me comentaréis si tenéis alguna duda, si veis algo que os puede interesar, si queréis que veamos algún objetivo, etcétera. Vemos, por ejemplo, ahora los pivots del australiano. En este caso, es uno de los casos que he comentado previamente. Bien, esto es… No, voy a responder a José. Bien, ¿cuáles son los mejores pivots? Bueno, ya os digo, si es que no vas a operar en semanas o incluso en meses, yo te diría que tú le haces los tuos diarios. Pero vamos, siempre es muy interesante tener muy en cuenta cuáles son los pivots semanales mensuales. Pero también te digo que dichos pivots semanales mensuales, vamos, son niveles muy amplios. O sea, aquí estamos viendo cómo del pivots a S1 hay 35 puntos. En un pivots semanal igual hay 150, con lo cual son pivots que tienes que tener en cuenta, pero más a largo plazo. Este es el caso, uno de los casos que me parece muy gráfico, estamos en el australiano. Bien, estaremos viendo cómo el precio ha marcado ciertos soportes. Estamos en tendencia bajista porque la tendencia es bajista. No sé si lo veis, pues muy apreciable. ¿Vale? Y entonces estaremos viendo cómo… Vamos a hacerlo en un gráfico de 30. Bien, esto lo suelo comentar, lo damos… Siempre, vamos, es algo que es muy evidente. Una vez que el precio se alcanza a S1 con fuerza, eso quiere decir que es muy probable, bueno, pues como ahí en este momento, descargar. Es lo que hemos comentado al principio del webinario. ¿Qué sucede? Que una vez que el precio alcanza con fuerza a S1 y pasa por debajo del mismo, es mucho más probable que alcance S3 antes que se quede en S2. Por lo cual, el precio pasa por el pivot, tomo la determinación en S1, tomamos la consideración de cargar, salir o entrar, y una vez que pasa por debajo del mismo, es más probable que alcance S3 antes que se quede entre S2 y S3. Entonces, ¿cómo puedo poner, comenta Antonio, los pivot points si MetaTrader no los tiene? Bien, MetaTrader es un software cuyo propietario es MetaQuote Software Corporation. En su página web, que os la pongo aquí, en esta página web tenéis todos los indicadores, códigos, scripts y demás utensilios que podáis introducir en MetaTrader. O sea, con lo cual, estos códigos podéis cogerlos de esta página web. Básicamente, podéis incluso introducir en Google Pivot Points MT4 y ahí tendríais infinidad de indicadores gratuitos que podéis introducir en la MetaTrader. Segunda pregunta, ¿cómo os introduzco? Bien, también es muy muy simple. Lo que hacéis, o lo que hay que hacer en este caso, es introducir dentro de la MetaTrader el indicador. ¿Cómo lo haría? Bien, normalmente las MetaTrader, las MetaTrader, las metas formas de trading, suelen estar en C. O sea, es C barra archivos de programa barra MetaTrader barra expertos barra indicadores y lo pegáis ahí. Repetido, C barra archivos de programa barra MetaTrader gkfx metatrader barra experts barra indicators y ahí cuando abráis veréis todos los indicadores y ahí lo pegáis. Entonces, simplemente copiar y pegar un archivo que vayáis bajado en Internet, lo pegáis en la plataforma, apagáis la plataforma, la volvéis a encender y ya la tendríais operativa. Pregunta a Gerard Martínez si está grabando este webmedio. Sí, se está grabando. Lo podéis tener accesible probablemente a partir de ahora. Bien, creo, Gerard pregunta a ver si puede hacer una proyección en tiempo más que en precio para poder calcular los días en los cuales va a suceder un movimiento. Bien, sí que se puede hacer esta proyección y hay unos repliegas de Fibonacci que se llaman las zonas horarias. De hecho, una de las mayores incógnitas, números incógnitas de los mercados no es solo saber a qué precio puede llegar, a qué nivel puede llegar un activo, sino cuándo va a llegar. Podemos medirlo con Fibonacci. Vamos a mirar un gráfico grande para ver cuál podría ser un repliegue y una extensión de Fibonacci. Más o menos, esto es una expansión de Fibonacci en tiempo, una forma de Fibonacci. Y básicamente, podríamos no solo ajustarlo, sino medir cuáles son los movimientos que debemos de nosopezar. Bueno, ya os digo que hay una relación muy directa entre el eje X y el eje Y, en el sentido de que podemos o tendemos de tener en cuenta la velocidad del precio en las subidas y las bajadas. Para empezar, regla básica, se tarda mucho más en consolidar movimientos a la alza que a la baja. Partiendo de esa base, podemos dar una velocidad a los indicadores, al alza X igual a 1 y a la baja X igual a 1,25 o 1,30. Es decir, la velocidad de bajada puede ser 1,3 veces mayor a la velocidad en la que el precio suele consolidar movimientos a la alza. Bien, si tienes alguna pregunta más, encantado responderla. Si no, daréos por finalizado el webinar. Bien, parece que no hay muchas más preguntas. Daros la gracia a todos. Las gracias a todos por haber asistido. Espero que os haya sido de utilidad y que practiquéis por vosotros mismos, porque es muy fácil que os pueda dar herramientas. Pero creo que lo que os va a servir en el mercado va a ser que utilicéis siete herramientas y, en el caso de que tengáis cualquier tipo de pregunta, que consultéis o hacéis street o incluso a mí para poder salir de dudas. Muchísimas gracias a todos y, en especial, la street street.